En este video, muchas personas que quieren acompañar su proceso de transición con hormonas. Las personas trans no estamos sujetas a hormonizarnos. Hacerlo es completamente válido y no hacerlo también. Te dejo algunas sugerencias. Siempre lleves tu proceso como corresponde con la especialista. Vas a tener acceso a una receta médica. Y aquí viene el segundo tip que va a ayudar mucho a tu economía. Vas a ir con tu receta médica y la vas a inscribir en la farmacia municipal de la comuna en la que tú vivas. Las farmacias municipales lo que hacen es abastecer a la comunidad con medicamentos que podemos encontrar en las farmacias comerciales, pero a bajo costo. Por ejemplo, el estradiol que yo compro en mi farmacia municipal me salió 8 mil pesos. Pero ese mismo estradiol, yo haciendo la cotización en farmacias comerciales, puedo encontrarlo hasta de 17 mil pesos. Otro ejemplo es el que se llama triptrolina. La puedo encontrar en la farmacia municipal a un precio de 80 mil pesos. Pero si yo no estuve inscrita a la farmacia municipal, tendría que comprarla en las farmacias de las grandes cadenas, donde me saldría hasta 300 mil pesos. ¿Es harta la diferencia? ¿No lo crees? Con este video lo único que quiero es entregar algunas sugerencias a las personas que están comenzando su proceso de hormonización. O bien, el precio de las hormonas les está afectando en su economía. Es importante recordarte que las personas trans no nacimos en cuerpos equivocados. Pasamos ni nos operamos porque tenemos que corregir algo, sino que lo hacemos porque tenemos libre albedrío. Lo que hacemos también es vivir una vida mucho más tranquila, una vida en la que no nos malgenerice para poder tener acceso laboral, para poder tener acceso educacional. Si te sirvió este video, compártelo, guárdalo, mándaselo a alguna amiga. Si tienes datos de endocrinóloga o de especialista, déjalo en los comentarios para que las personas que es trans, que se interesan en buscar especialistas, puedan tener acceso a ellos. ¡Gracias!